El público de salud en medio de una polémica, un rechazo por parte de los médicos a su implementación en estas condiciones. Quiero ser clara con eso, porque en ningún momento, ninguno dijo no, no tiene que haber SUS, sino la implementación en este momento en las condiciones en las que estamos. Hoy se promulga esta ley esperada, el presidente decía una ley histórica, así lo decían también quienes dirigen los movimientos sociales y demás. Pero, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se está avanzando en esto? Porque ya estamos a nada del 1 de marzo. Con nosotros la ministra de Salud, Gabriela Montaño. Bienvenida, un placer tenerla, ministra. ¿Cómo está, Priscila? Buenas noches. Saludar también a todos y todas las que nos ven a esta hora de la noche, que ya no sé ni qué hora es. Bueno, un día intenso, ¿no? Con la promulgación, con la esperada promulgación de mucha gente después de todo lo que ha sucedido en estos meses previos. Y es lógico, Priscila, que la gente tenga una expectativa. Tenemos más de un millón y medio de inscritos en el SUS, y esa cifra seguramente con el lapso del tiempo va a seguir aumentando. Seguirá la inscripción de la población después del 1 de marzo. No se tiene que preocupar la población de que se cierre la inscripción y ya no pueda hacerlo. Seguirá la inscripción abierta a partir del 1 de marzo igual. Y hay una expectativa porque hay una población que no tiene ninguna cobertura y a esas personas está dirigido el SUS. Para esas personas entre 5 y 59 años, que no son afiliados a ninguna caja, es decir, no tienen ninguna seguridad social a corto plazo, esos gremialistas, transportistas, trabajadores por cuenta propia, esas personas que tienen su pequeño emprendimiento, que son campesinos, campesinas, son más de 5 millones de personas que cuando tienen que acudir a un servicio público de salud, a un hospital público, tienen que sacar recursos de su bolsillo para poder tener cualquier atención en salud. Entonces, a esa población es la que está dirigida al SUS. ¿Podrá haber una población que tiene los recursos y puede acudir a un servicio privado? Eso seguirá funcionando como funciona. Seguirá funcionando la seguridad social como funciona con sus afiliados, con los trabajadores y trabajadoras afiliadas. Pero esta política de Estado está dirigida fundamentalmente a esa otra población que no tenía ninguna cobertura. ¿Cuántos se han registrado hasta el momento, Ministra? Más de un millón y medio ya de personas se han registrado. Nosotros consideremos que esa cifra va a seguir aumentando y que probablemente en estos días previos al primero de marzo incremente bastante más. Aunque la inscripción seguirá abierta, como decía hace un momento, más allá del primero de marzo. Estamos a poco de la implementación que ha establecido y que se ha puesto, además, como fecha, el propio gobierno, el primero de marzo. ¿Cómo hemos avanzado? Muchos decían, no se ha movido absolutamente nada, no se ha comprado nada, no se ha equipado nada y quieren arrancar el primero de marzo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, a ver, en primer lugar yo quisiera manifestar lo siguiente. La población no se va a enfermar más porque existe el SUS. No van a haber más enfermos, no van a haber más pacientes. Se va a enfermar de la misma manera y va a haber la misma cantidad de pacientes, simplemente que ahora ese paciente cuando vaya al servicio de salud ya no le van a cobrar por esa atención en salud. El médico que atendía a ese paciente y que luego el hospital le cobraba al paciente, ese médico o médica va a seguir atendiendo al mismo paciente, solo que ahora ese paciente no va a pagar por la gran mayoría de las enfermedades que le aquejan. Miren, aquí yo tengo las listas de enfermedades que cubre el SUS. Todas estas, cada una de estas es una enfermedad que cubre el SUS. ¿Cuántas son? Son 1.200 prestaciones, 400 productos en salud. Estas son de primer nivel, estas son de segundo y tercer nivel. Son innumerables cantidades de enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades las va a cubrir el SUS. Y me parece muy importante que la población sepa y conozca estos derechos. Vamos a implementar mecanismos tecnológicos para que la gente pueda acceder a esa información más fácilmente. ¿Y qué se ha hecho? A ver, hemos aprobado ya varios decretos. Entre ellos, los dos más importantes tienen que ver con la adquisición de medicamentos y con la adquisición de equipamiento o ampliación, en el caso de infraestructura, en hospitales de tercer nivel. ¿Por qué, Priscila? Porque a partir del primero de marzo, el gobierno nacional se va a hacer cargo de financiar todo el diagnóstico, el tratamiento con medicamentos de todas estas enfermedades de tercer nivel. Y los municipios seguirán cubriendo el primer y segundo nivel. Pero los municipios ya no van a tener que gastar en las prestaciones de tercer nivel que antes tenían que pagarles a las gobernaciones. Y todos esos recursos los van a poder entregar a su primer y segundo nivel. Ahí quiero que hagamos un paréntesis para que la gente entienda cómo funcionaba. Y yo también le diré, porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona. ¿Eran atendidos en el primer y segundo nivel por los municipios? Sí. Si esta persona tenía algo más complicado, se iba al tercer nivel. Así es. Y si en este tercer nivel le hacían una operación, lo atendían y todo, el municipio tenía que pagar esto. Sobre todo en prestaciones de pacientes que estaban en el tercer nivel y que habían recibido prestaciones de segundo nivel. Una importante cantidad de recursos los gobiernos municipales transferían o pagaban a los gobiernos departamentales para atender estos pacientes. Ahora ya no lo van a tener que hacer. Y esa platita la van a poder utilizar para fortalecer su primer y segundo nivel. Pero además, Priscila, perdón, me parece importante explicarle a la población qué es un primer nivel, qué es un segundo, un tercero. Porque la mayoría tampoco conocemos y no estamos en el área. El primer nivel es el centro de salud, ese que está cercano a su casa, a su lugar de trabajo. Lo que era antes la posta. La posta, el centro de salud, el centro integral de salud, el centro con camas o ambulatorio. Todos esos establecimientos de salud son del primer nivel. La siguiente gradita, digamos, en el sistema es el segundo nivel. Es un hospital que tiene cuatro especialidades básicas. Puede tener algunas otras especialidades también. Y atiende a enfermedades o pacientes que tienen mayor complejidad en su patología, en su enfermedad. Y que requieren un poco más de especialidad. El tercer nivel tiene mayor cantidad de especialidades, más tecnología. Y finalmente el cuarto nivel ya es un instituto de investigación. Esta es como la gradita de nuestro sistema. Y el primer nivel debe ser la puerta de ingreso al sistema. El SUS va a atender a los pacientes siempre y cuando esos pacientes entren por el primer nivel. ¿Por qué? Porque ahí se debería resolver la gran mayoría de nuestras enfermedades, de nuestros problemas de salud. Y solo derivarse pacientes al segundo o al tercer nivel cuando así lo requieren. El médico, la médica que está en ese centro de salud de primer nivel, si ve la necesidad de que ese paciente sea derivado, lo va a derivar al segundo o al tercer nivel. Pero lo que no debemos hacer los ciudadanos, las personas, es saltarnos directamente al tercer nivel. Porque si no lo que hacemos es sobresaturar los hospitales de tercer nivel cuando nuestros problemas podrían haberse resuelto en el primer nivel. ¿Qué pasa si una persona que está inscrita y registrada en el SUS no va al primer nivel y se va directamente al tercer nivel? ¿No se lo va a atender? No, porque la población tiene que entender que está quitándole un espacio a alguien que sí necesita de esa especialidad, de esa tecnología del tercer nivel, con un paciente que no lo requiere, que puede resolver sus temas en el primer nivel. ¿Ni en emergencias? No, esa es la excepción, precisamente eso le iba a decir. La única excepción es que la paciente o el paciente tenga una emergencia. Si es una emergencia puede ser atendido por el primero, por el segundo, por el tercero, por el que quede más cerca para salvarle la vida a esa persona. Ahí hay una excepción, por supuesto, porque es nuestra obligación como sistema salvar vidas. No podríamos dejar una emergencia y decirle, ah no, usted no entró por el primer nivel, entonces vuelva y en el interín ese paciente o esa paciente pueda tener una consecuencia grave e inclusive la muerte. Le pongo un ejemplo, por favor, para que la gente entienda. Uno tiene un dolor muy fuerte y a veces se confunde una infección estomacal y te dicen puede ser peritonitis o apendicitis. Entonces, nosotros ciudadanos no conocemos, solo sabemos que nos duele. Entonces, el dolor es tan intenso que uno dice, no, yo me siento muy mal y me llevan a emergencias. Emergencias me dice, no señor, hay que ver qué es, si es esto o lo otro, tiene que ir nomás al primer nivel. Y si en ese interín yo tengo ya una crisis, puedo perder la vida, porque esto es una situación muy delicada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que el ciudadano identifique o directamente, aunque me sienta así, me voy al primer nivel? No, a ver, es que depende el tipo de dolor siempre. Los médicos lo que vamos a hacer es primero clínicamente diagnosticar y luego con exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero lo ideal, y ahí sí quiero ser enfática, es que entremos por el primer nivel. Salvo que tengamos una situación en la cual hay una emergencia evidentemente. Lo que no podemos hacer es fingir una emergencia, Priscila, ¿no es cierto? Porque no es correcto. Le estamos quitando espacio a alguien que de verdad puede estar teniendo una emergencia y necesitar urgentemente un tercer nivel, un quirófano, una camilla en la emergencia del tercer nivel. No se debe hacer eso porque estamos perjudicando a otra gente. Entonces, sí, nosotros tenemos una molestia, un dolor, del tipo que sea. Por supuesto no somos médicos, ni médicas, ni enfermeras, no sabemos qué puede ser. Igual hay que intentar entrar por el primer nivel. ¿Qué pasa si no es en la noche, mi centro de salud no atiende 24 horas? Entonces, ahí sí no tenemos otra alternativa y debemos acudir al siguiente nivel más cercano. Pero lo que estamos tratando de hacer con este fortalecimiento, esta inversión que está haciendo el gobierno nacional, es, en primer lugar, que en las ciudades y en todas partes del país, en cada red de salud, tengamos por lo menos un centro de salud de primer nivel que funcione 24 horas. ¿Para qué? Para que no se saturen los hospitales de segundo y tercer nivel. Para que ese paciente pueda ser atendido las 24 horas en ese centro de salud. Un siguiente tema es, en esos hospitales de segundo y tercer nivel, vamos a invertir para darles la cantidad de ítems que se necesita para que sus servicios funcionen de manera adecuada, invertir en equipamiento lo suficiente. ¿Se va a invertir entonces en el primer y segundo nivel también? Sí, también. Claro, porque esa es también una realidad. No es lo mismo el municipio de La Paz con el primer y segundo nivel que un municipio alejado, que tal vez no tiene la misma cantidad de recursos para dar todos estos servicios. Así es. ¿Cuál es el... se tiene una radiografía de esto, de cuántos municipios necesitan? Sí, miren, nosotros hemos hecho... Este es el mapeo... Perdón. Hemos hecho un mapeo de todo el país. Hemos identificado cada uno de los más de 3.000 centros de primer nivel, los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel. Hemos identificado qué zonas del territorio nacional son más vulnerables. Hemos creado un índice de vulnerabilidad para determinar en esas áreas, por ejemplo, que no tienen interconexión fácil con el siguiente nivel. Hemos identificado las necesidades en términos de recursos humanos. Y entonces, esos 8.000 ítems que tenemos para este año 2019, para introducirlos en el sistema, los vamos a poner allá donde más se necesite, donde haya mayor vulnerabilidad. Y, por supuesto, lo hemos hecho de manera técnica. No, aquí no nos importa si el municipio es de tal, de cual, si ese centro de salud, lo que sea, no interesa. Lo que nos interesa es que hemos hecho un diagnóstico técnico para saber dónde vamos a introducir esos ítems. Por supuesto, mientras más alejada es la zona, es más difícil, por ejemplo, que hayan médicos especialistas que quieran quedarse en ese hospital de segundo nivel, trabajar en ese hospital de segundo nivel. Muchos especialistas prefieren estar en una ciudad capital. Y entonces tenemos que ver la manera de dar un aliciente a esos médicos y esas médicas para que vayan a atender donde se los necesita. ¿Ese aliciente es un buen salario? Sí, eso todavía no hemos logrado concretar en términos de recursos, pero vamos a ver la manera de hacerlo. ¿Por qué es eso otro de los froncos? Porque es muy difícil. Hoy día yo estuve en Cobija, zona fronteriza, mucha necesidad de especialistas. La alcaldía tiene los recursos para contratar seis ginecólogos. No tienen ginecólogos. Han lanzado tres veces su convocatoria, no han logrado captar a esos ginecólogos. Entonces, tenemos que ver la manera de que en esos lugares alejados o en la zona fronteriza, etc., los médicos y las médicas tengan condiciones para quererse quedar. Sabemos que el costo de vida a veces en las zonas fronterizas o en zonas alejadas también es más alto. Y por supuesto que tenemos que darle condiciones, no solo a los médicos y médicas, a las enfermeras, a los auxiliares de enfermería o a los auxiliares de enfermería. Y eso lo vamos a trabajar. Pero ahorita tenemos ocho mil ítems a disposición. Tenemos la posibilidad de completar servicios. Porque, Priscila, los ocho mil ítems no son ocho mil pegas del Estado. Los ocho mil ítems son posibilidades para completar servicios de salud. ¿Cuántos se han inscrito hasta el momento, profesionales? Bueno, son creo que más de tres mil o cuatro mil que se han inscrito. O sea, hay mucho todavía. Sí, pero vuelvo a insistir, hay especialidades en las cuales tenemos muy pocos profesionales en el país. Pongo un ejemplo, oncohematología. Otro ejemplo, nefrología. Hay pocos terapistas. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Vamos a formar gente. Dentro de los recursos que se ha dispuesto, por ejemplo, en el crédito del Banco Mundial, se ha dispuesto una cantidad de recursos para formación de profesionales en el exterior. Pero eso no nos va a dar tiempo para que ya estén en marzo, ¿no? Tenemos que tratar de también reordenar el sistema. Yo le voy a poner un ejemplo. Es tan contradictorio nuestro sistema que a veces tenemos a un especialista especialista con su ítem de especialista, pero trabajando como médico general. A ese especialista lo tenemos que reordenar y ponerlo donde realmente se lo necesita y al médico general donde realmente se lo necesita. Ese reordenamiento nos va a dar cierta aire para poder trabajar. Hay especialidades que son muy críticas. Ahora en la residencia, por ejemplo, hemos tomado muy en cuenta, porque se ha dado recién el examen de residencia. Esas especialidades donde se necesita mayor cantidad de profesionales porque tenemos muy poquito. Terapia intensiva, terapia intensiva neonatal también son especialidades que se requieren en el país. Hay pocos profesionales. Y lo que no tenemos que permitir es que esos nuestros recursos humanos se vayan fuera del país. Tenemos que lograr retenerlos acá dándole buenas condiciones y sabiendo que sabe que cualquier médico o médica o profesional por supuesto que prefiere estar en su país, dándole su conocimiento a su país, pero necesita también condiciones de estabilidad, etc. Ahora, ministra, yo no sé si el ejemplo da para eso o el nivel, pero hubo una situación similar en YPFB, usted recuerda, que teníamos ingenieros petroleros requeridos por muchos países, pero por el salario que se les iba a pagar acá porque no podían ganar más que el presidente, empezaron a salir del país. Se hizo un decreto para garantizar que estos profesionales, por el nivel que tienen, se queden con un buen salario. Bueno, la ley lo que hace ahora es otra manera de captar a esos profesionales, le permite tener una jornada y media. Es decir, que además de las seis horas que puede servir en un hospital de tercer nivel, pueda atender en otro servicio más y eso amplía el número de horas que ese especialista puede ser captado por el servicio público para que no se nos vaya al ámbito privado también. Entonces, por ejemplo, ese especialista podrá estar en un hospital de tercer nivel atendiendo y en la tarde poder atender en un hospital de segundo nivel que requiere esa especialidad y entonces tendremos mayor cobertura de pacientes. Es algo que en muchos casos, en muchos sistemas de salud, ha funcionado. En el caso brasilero, por ejemplo, que lo pongo como ejemplo. Este es el diagnóstico, o sea, este es el mapeo que hemos hecho. Este es el ejemplo de Chuquisaca, tenemos de todos los departamentos y de Bolivia en general. Y ven ustedes los colores. Voy a poner el mapa de Bolivia. Las zonas rojas son las de mayor vulnerabilidad. O sea, donde los primeros niveles no están funcionando bien. Donde necesitamos reforzar probablemente entre primer, segundo y tercer nivel. Los naranjas son de... Las rojas de muy alta vulnerabilidad, las naranjas de alta vulnerabilidad, las amarillas de moderada vulnerabilidad y las verdes de baja vulnerabilidad. Ahora, esto lo hemos hecho establecimiento por establecimiento. Aquí ustedes ven como manchas y municipios enteros marcados. Pero esto mismo hemos llegado al detalle de cada uno de los establecimientos de salud de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Y con eso es lo que vamos a distribuir. Con ese diagnóstico vamos a distribuir esos ítems. Escuché a alguien decir, no, porque esto va a ser distribuido por cuestiones políticas, etc. No, Priscila. No, porque es una oportunidad para equilibrar. Para equilibrar lo que se había desequilibrado durante tantos años. Hay zonas que realmente necesitan apoyo. Hay áreas, hay servicios críticos. Y ahí es donde tenemos que poner nuestros recursos, porque si no estaríamos perdiendo la oportunidad de mejorar el sistema en general. ¿Cuándo se va a empezar a distribuir estos ítems? ¿Cuándo se va a empezar a enviar, qué sé yo, los tomógrafos que hacen falta? Porque todo eso tiene que tener el primer, segundo nivel en estos lugares críticos que nos hace referencia. Bueno, un tomógrafo, por ejemplo, no corresponde a un primer nivel, sino a un tercer nivel, probablemente. Un primer nivel no requiere un tomógrafo. ¿Qué requiere un primer nivel vulnerable? Requiere, en primer lugar, tener los recursos humanos suficientes. Que tenga, por lo menos, médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, y un técnico, probablemente, de laboratorio. Si tenemos esos cuatro componentes de este equipo, y ellos pueden funcionar 24 horas, ese centro de salud va a tener las posibilidades de atender a la población. Pero en eso ya tenemos dos turnos, por lo menos, ¿no? Sí, hay centros de salud que son ambulatorios, es decir, que no tienen internación. Hay centros de salud que tienen internación, que son centros de salud con camas. Todo el equipamiento necesario para una internación, como camas, como oxígeno, como ciertos mecanismos laboratorios. En muchos casos, hemos logrado ya que tengan ecografía, etc. Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Un hospital de segundo nivel necesita trabajar, por lo menos, con sus cuatro especialidades básicas, y que los servicios funcionen, por lo menos, en turnos de la mañana y la tarde. He visto hospitales en los cuales, por ejemplo, el servicio de quimioterapia del hospital oncológico en Santa Cruz, tanto en adultos como en niños, está el servicio. Está todo dispuesto para que funcione. Pero, como no tiene suficiente personal, solamente funciona en la mañana. Entonces, hay una acumulación de pacientes porque no pueden trabajar en la tarde. No porque no lo quieran, sino porque no hay personal que pueda cubrir ese turno de la tarde. Tenemos que priorizar ese servicio, darle esa oportunidad para que se oxigene y en la tarde también pueda funcionar. Y entonces, los pacientes tengan menor tiempo de espera, etc. Entonces, o por ejemplo, hoy día en Cobija veía yo su terapia intensiva, que evidentemente es un segundo nivel, que requiere un oxígeno. Y probablemente ahí la respuesta es una terapia intermedia, donde podamos liberar camas de terapia intensiva, llevando a los pacientes que están mejor. En algunos servicios, como por ejemplo en Santa Cruz, aquí en el Hospital de Clínicas en La Paz, necesitamos tener la misma lógica. Tenemos los diagnósticos. Es más, tenemos aquí los decretos. ¿Qué pasa con el tema del Hospital de Clínicas? Todo este centro hospitalario que tenemos nosotros en Miraflores, que hemos visto que tiene muchas deficiencias, tiene muchos problemas. Es más, hay una deuda, si no me equivoco, de parte del gobierno central con estos hospitales. Bueno, no. Deuda no hay con el Hospital de Clínicas. ¿Cuál es la figura? Lo que sucede es que había una forma de pago de la ley 475 que era pospago. Es decir, se daba el servicio y luego se hace el pago por ese servicio por parte del Estado. La gestión 2018 está procesándose en este momento y ellos tenían plazo para presentar toda su documentación hasta enero de este año. En marzo, hasta marzo se hace toda la... Hasta el 31 de marzo se hace todo el cruce de datos para ver que todo esté respaldado y se pagará esos servicios. No es que hay una deuda. Y quiero mostrarle algo, Priscila. Miren, este es el decreto con el cual se garantiza el financiamiento para equipamiento e infraestructura, mejoramiento de infraestructura de 14 hospitales de tercer nivel. En el inciso C, si ve usted... Hospital de Clínicas. Hospital de Clínicas, Departamento de La Paz. Es decir, tenemos los recursos ahí. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno departamental, del cual depende el Hospital de Clínicas, en términos de atribuciones, firme con nosotros un convenio intergubernativo y nos permita hacer esta inversión y nos permita, además, fortalecer, no solamente en equipamiento y en infraestructura momentáneamente, sino que podamos... Nosotros vamos a hacernos cargo de todas las prestaciones y los productos de salud de tercer nivel. O sea, a quien se tendrá que reclamar es entonces al Ministerio de Salud en caso de que tenga algún problema. Pero si nos permiten tener ese convenio... Mientras tanto, yo no estoy pudiendo ingresar a trabajar con el Hospital de Clínicas como ministerio. ¿Este convenio habilitaría la figura de que no se dé la violación a la ley de autonomías? Sí, claro que sí. Porque si no hay el convenio, sí sería una violación a la ley de autonomías. No, no. El convenio no viola ni la ley marco de autonomía, ni la Constitución... No, pero es vital para que se pueda implementar. Por supuesto, porque nosotros necesitamos tener el respaldo normativo para cubrir esos productos de tercer nivel. Nosotros nos vamos a hacer cargo de esos productos de tercer nivel. Como gobierno nacional, no era el tercer nivel competencia del gobierno nacional hasta antes de la promulgación de esta ley. Pero el presidente Evo Morales, el gobierno nacional, dice, no podemos hacer que la gente siga esperando. Tenemos que atenderla. Y vamos a asumir esos productos de tercer nivel, esas prestaciones de tercer nivel. Pero necesitamos un marco mínimo de acuerdo entre el gobierno departamental y nosotros como Ministerio de Salud. Y lastimosamente el gobierno departamental de La Paz no asistió a las reuniones convocadas, a los nueve sedes, no nos responde a las notas enviadas. Le hemos enviado un borrador de convenio intergubernativo. Pero estamos dispuestos a discutirlo con ellos. Pero mientras no haya ese marco, no nos permiten hacer estas inversiones. Tenemos los recursos. Este decreto implica más de 200 millones de bolivianos en inversión en infraestructura. Aparte de los hospitales nuevos, aparte de la inversión de casi 2 mil millones de dólares en hospitales nuevos. Esta es la infraestructura que ya existe. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que trabajar en ambas cosas. La gente no va a esperar a que esté listo nuestro tercer o cuarto nivel nuevo. Va a seguir acudiendo a esos hospitales y necesita mejorarse las condiciones en esos hospitales. ¿Qué pasa con Tarija? Porque ellos ya tienen el SUSAT. Entonces dice, nosotros ya implementamos el SUSAT. Tenemos más de 500 prestaciones y no vamos a firmar ningún convenio. Es incomprensible para mí porque Chuquisaca también tiene un seguro departamental de salud. Y nosotros lo que les hemos planteado a todos los que tienen un seguro es que podemos hacer que sean complementarios el SUS y su seguro departamental. Que aquellas prestaciones que nosotros otorgamos las cubriríamos nosotros y aquellas que no están cubiertas por el SUS y están cubiertas por su seguro pueden seguir siendo cubiertas por ella. Eso es lo que quiere la población. Eso es lo que necesita la población. ¿Por qué yo estoy pudiendo cerrar el convenio intergubernativo con Chuquisaca que tiene también un seguro o con Beni que tiene también un seguro y no con Tarija? Yo le explico muy brevemente esto. Hay situaciones de déficit en el SUSAT. Lo que no nos pueden pedir a nosotros como gobierno nacional es que asumamos ese déficit generado por la administración del SUSAT en Tarija como si fuera nuestro, como si fuera del SUS y nazcamos con una deuda que nosotros no tenemos. Eso no es posible. Complementarnos, por supuesto que es posible. Pero asumir deudas de administraciones que no nos corresponden tampoco es correcto. Entonces nosotros tenemos la mayor predisposición. Hemos hecho lo mismo con los nueve departamentos. Les hemos propuesto el mismo convenio marco, el mismo convenio, pero unos han avanzado y otros no tienen voluntad de avanzar. ¿Y en eso se está Tarija, Santa Cruz y La Paz? Sí. Y La Paz me preocupa mucho. Porque me desespera saber que tenemos aquí recursos a disposición y que no los puedo invertir mientras no tenga ese convenio. Me desespera saber que la maternidad percibola está en esta lista, también aquí en el inciso L. Ahorita está en paro y no puedo invertir porque no tengo un convenio con el gobierno departamental. no es lo mejor. O sea, yo creo de verdad, Priscila, que la salud está por encima de todo. Y al margen de nuestras diferencias políticas deberíamos caminar todos juntos. ¿Por qué esa población que está esperando atención no le interesa si la atribución es del ministerio, del gobierno departamental, del gobierno municipal? Lo que necesita es salud. ¿Qué va a pasar con las movilizaciones anunciadas de los médicos para el 6 de marzo? A partir del 6 de marzo. No las entiendo, Priscila. Les soy absolutamente sincera. Yo lo primero que hice fue sentarme con ellos, con el Colegio Médico de Bolivia. Nos pidieron que aplacemos, recordarán ustedes, que aplacemos el tratamiento de la ley. Hablamos con la Cámara de Diputados, se aplazó el tratamiento de la ley. Nos dijeron que querían trabajar con nosotros por tiempo y materia. Nosotros nos dispusimos a trabajar por tiempo y materia con ellos. Ese día sábado, esperamos desde las 8 de la mañana a que ellos puedan llegar. Al final llegaron al mediodía. 32 delegados del Colegio Médico de Bolivia. Los recibimos con el mayor respeto, aprecio. Nos dejaron una carta y se fueron. ¿Cómo podemos trabajar entonces así? Lo único que nos queda a nosotros es trabajar con los médicos en los hospitales, con los directores de los hospitales en su lugar. Ver de manera directa qué le está pasando a la gente. Y lo vamos a hacer todo el tiempo. No nos queda otra. ¿Y los médicos que no quieran trabajar con el sistema del SUS serán alejados? No, yo no entro en esa lógica. O sea, yo creo que la gran mayoría de los médicos, de las médicas, estudiamos para salvar vidas. Y creo que esa gran mayoría en el sistema público hacen grandes esfuerzos para atender a sus pacientes. Lo que nosotros queremos es apoyarlos, ayudarlos a que puedan hacer un mejor trabajo. En caso de que se firme el convenio con Santa Cruz y ponemos el ejemplo, esta maternidad, Percy Bolan, que está en problemas, que tiene estas dificultades, que vemos bebés en sofás, incubadoras compartidas entre cuatro bebés, que es increíble, ¿no vamos a ver eso si se firma ese convenio? Por supuesto. Podemos ver mejores condiciones. Nosotros tenemos ahí los recursos. La ISEM tiene toda la capacidad técnica para invertir inmediatamente. Les pongo un ejemplo. El tomógrafo para el oncológico. El otro día estuve en el oncológico en Santa Cruz. En diciembre se comprometió el ex ministro a conseguir los recursos. El 18 de diciembre se firmó el decreto. ¿Cuál era la dificultad? Que este proyecto, que son 17 millones de bolivianos, comprendía la infraestructura, pero además el tomógrafo. ¿Ya? Y lastimosamente la propiedad de ese terreno donde está el hospital oncológico no está clarificada en el sentido que no es pública, no es del gobierno municipal, no es del gobierno departamental, no es del gobierno nacional, es de la legión contra el cáncer, de la legión cruceña contra el cáncer. La norma no nos permite invertir en terrenos privados, ni al gobierno departamental, ni a nosotros, ni a ninguna autoridad pública. ¿Yo qué les dije ese día? Veremos cómo hacemos. Pero no tiene lógica que yo tenga los 17 millones ahí esperando y se pierdan esos 17 millones, pase toda la gestión 2019 y no hagamos la inversión. Sería ridículo. Hablé inmediatamente con el director de la ISEM que está a cargo de este tema que fue mi instrucción. Si nos tardamos un poco más en habilitar la infraestructura nueva, no importa, compremos el tomógrafo porque lo que necesita la gente es el tomógrafo. En la instalación un poquito antigüita vamos a poner el tomógrafo mientras se puede resolverlo del terreno. Pero podemos hacer esa inversión. Usted puede creer, Priscila, que habían 50 millones dispuestos por el programa Bolivia Cambia Evo Cumple hace tres años, tres años si no me equivoco, por el presidente Evo Morales para construir un nuevo hospital oncológico en Santa Cruz y esos 50 millones se perdieron por el problema del terreno, eso no es lógico y no nos puede volver a pasar con esta infraestructura. Si el búnker nuevo no lo tenemos, no le va a pasar a nadie nada, pero si no tenemos tomógrafo la gente está en dificultades. Entonces, hay maneras de resolverlo. Si trabajamos juntos yo creo que es más fácil, es posible. Y la verdad es que lo único que quiere la gente es salud, en eso coincido con usted, más allá de cuáles son las posiciones, la salud es lo más importante porque sin salud no hacemos absolutamente nada. Ojalá, la puerta está abierta para el diálogo y ya para ir cerrando, ministra, con los médicos porque es muy importante también trabajar con ellos porque si no, no sé cómo va a funcionar este sistema único de salud. Vamos a seguir trabajando con los médicos ya sea a niveles dirigenciales, si hay la disponibilidad o con los médicos de base. Hoy día he estado con el director del hospital en Cobija, he estado con las enfermeras, con los médicos, ellos diciéndome cuáles son sus necesidades, antes he estado en Cochabamba, en Chiquisaca, en Santa Cruz. Vamos a seguir trabajando así porque esos médicos que están en esos servicios de salud no quieren grandes teorías, lo que quieren es tener mejores condiciones en sus servicios y eso es lo que nosotros vamos a trabajar y de donde sea vamos a conseguir la manera de hacerlo. Solo como ya pita porque si no me van a matar. Me escribieron hace un instante y me dicen ¿cuándo van a distribuir los ítems? Vamos a hacer en fase, ¿no? Porque hay ítems que van a venir a reemplazar aquellos ítems que tenían los hospitales de tercer nivel con recursos propios, ¿no? Pagaban a esos médicos con el ingreso que tenían. Como ahora ya no van a cobrar por esos servicios, primero vamos a distribuir esos ítems. Simultáneamente casi vamos a distribuir los ítems, este tipo de ítems que son para fortalecimiento inmediato, para habilitar servicios, que estén suficientes turnos o que podamos habilitar 24 horas. Y luego vamos a hacer un proceso de convocatoria más amplio para profesionales a partir del diagnóstico que les acabo de mostrar. Entonces, son fases y lo haremos de manera inmediata. Yo he instruido que todos esos ítems o ese personal de salud que estaba cubierto con recursos propios, en todos los casos donde sea posible, donde tengamos los convenios firmados, a partir del primero de marzo pasen a convertirse en ítems y eso les da mayor estabilidad laboral también a los médicos, a las enfermeras. Ojalá podamos hacerlo en todos los departamentos de manera inmediata. Estamos identificando en cada hospital donde vamos también las necesidades más urgentes y esos ítems los vamos a cubrir. Ojalá tengamos en todos los casos la cantidad de especialistas que necesitamos, pero también creo que cuando a un especialista se le da un ítem que le da mayor estabilidad laboral, también su interés es mayor por quedarse. Le agradezco mucho, Ministra, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Priscila, gracias a todos los que nos escuchan y simplemente decirle a la gente que salud también es prevención en salud, que no esperemos hasta enfermarnos. Hay mecanismos para prevenir y evitar enfermarnos. Es mejor para la familia, es menos costoso para el Estado. La prevención y la promoción en salud es algo central y tenemos que darle mucha importancia, no solamente el ministerio o el sistema, sino también la ciudadanía y necesitamos que nos acompañen en eso Priscila en amplias campañas de difusión para la prevención y promoción en salud. Siempre y cuando sea salud para los ciudadanos ahí estaremos. Muchas gracias, Ministra. Nos vamos a la pausa, ya retornamos.